Hola, somos Eva y Juan de España, de Madrid, de la capital de España. Y acabamos de hacer el Camino Inca, maravilloso Camino Inca. Por eso está apoyado en mí, porque no puede más. En la empresa Info Cusco, ¿no? Sí. Para nosotros es Cusco, porque la Z es Z. Es un grato y maravilloso y maravillosa aventura que podrán hacer ustedes si siguen los consejos de aquí nuestro guía, llamado Raúl. Que se ha escondido tras la cámara, porque es un hombre muy vergonzoso, pero muy sabio en las culturas incas. Así que la próxima vez lo hagan ustedes y nos comentan si les dolieron las piernas u otras cosas. Se los dejo a su elección. Y tú de lo que quieras. Bye, bye. La experiencia del Camino Inca es maravillosa. Ya cuando el cuarto día piensas que no puedes más, llegas arriba y lo ves todo delante de ti. Y se te quitan todas las agujetas hasta que empiezas a bajar. Claro. Hacer cóndor, hacer puma. Los porteadores, majísimos. El guía, instructivo. Los compañeros, con sus cosas. Estamos esperando. Estamos esperando que lleguen. Los demás grupos, también muy bien. Los campamentos, magníficos. La organización, impecable.